La Guacamaya TV Compañero de cantos y labores Compañero de la libertad En el campo donde veas tu vida así Tu presente y tu futuro está Tu presente en la tierra que cultiva Tu mañeta y tu dignidad Bajo el yugo nunca estará Sin tu lucha por paz, trabajo y tierra Bueno, es verdad que es bonito limpio, ¿no? Pero limpio, lo único que es bueno es el fondo de la casa O la cama Él tiene que... Corta aquí Agarra la hoja Como aquí una iciga toca ¿Qué hace? Y va tirando Que la hoja no se te haga, está preciosa Cuando él llegue A las manos Que... Igual que el plátano Que el plátano Vos veis tres que ya no hecha Pum, cortas ahí Y vas a ver el tamaño que va a tener El... El racimo O sea, ya vos podés ver aquí A diferencia de las plátanos Fijate, ¿no? Muchos hijos, racimos pequeños Cero hijos, racimos grandes Ah, ya Fijate, ¿verdad? Esa es la diferencia Entonces, cada mata nada más que puede tener dos hijos Dos hijos Dos hijos Y te voy a enseñar a matar los hijos que vienen Y aprovechar los hijos ¿Viste cómo va? ¿Viste cómo va? ¿Pero aquí no te sirve eso? Pero bien Justo lo sirve por aquí Claro que estaba allí en entrada Y no tropezaba Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ah, ah, ah Tiene un especificito Mira Ah, ah, ah Tire colmillos Para que sepa De agua salada Esta es tilapia Es un cruce de la granera Con una rosada Allá en... Ah, ah, ah Es un cruce, es una genética Ese es el patico de agua ¿Oíste? ¿Vos haces el cuarenta? Por cuarenta o por ochenta Si te da por ochenta es mejor Claro Le echas el abono y lo apretas ahí con un pizón Después haces el hueco Y entonces Sembrar Y vas a ver la diferencia Esto va ahí Para arriba Esta tierra Para este tipo de cultivo Es muy buena Las matecas y choñas Como las llevo ahí Estamos aquí En la parroquia Punta Golda Reunidos pues Con los consejos comunales Los CLAS productivos El partido Y el activador productivo De la parroquia Dando muestras pues Que si se puede Y que esta es la primera gota De agua Del aguacero Que le va a caer al imperialismo Porque esta es la forma De Derrotar La guerra económica Que Nos ha mantenido Y continuaremos así pues Esta es la forma Esta es la manera Produciendo Consiguiendo votos A través de la producción La guacamaya Tv 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 Tv